¿Cómo tener limpio tus llantas del vehículo? En este informe te daré un par de trucos para tenerlo como nuevo. Número 1. Usa una gaseosa como Coca-Cola u otra marca. Luego agarra un trapo y escobilla de ropa y con el trapo échale la gaseosa a todo el jefe de la llanta. Y con la escobilla lávalo, así como lavas una ropa o tu jean o zapatilla. De igual forma lo haces con la escobilla. Luego seca con el trapo limpio y vuélvele a pasar la gaseosa con el trapo y déjalo ahí. En un minuto estará como nuevo y brillante y se mantendrá así como por 7 días. Luego que se ensucie, repites este proceso. Si está muy sucio tu llanta, primero lávalo con agua y sécalo para que funcione bien este truco. Truco número 2. Aceite de cocina con shampoo. En un vaso o recipiente échale aceite de cocina. Luego la misma cantidad de shampoo, cualquier marca. Remuévelo bien hasta formar el líquido deseado, donde se combinaron bien los dos productos. Esta mezcla con un trapo limpio y seco, pásalo en tu llanta y quedará como nueva. Vuelves a ponerle esta mezcla cuando lo quieras renovar de nuevo. Guárdalo para próximos usos. Vamos, pon en práctica estos tips y tendrás llantas como nuevas. No me creas, compruébalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!